Saludamos al doctor Camilo Salinas, él es asambleísta por el Movimiento Construya. ¿Cómo está? Muy buenos días, asambleísta. Bienvenido. Buenos días, Yoconda. Un abrazo, Javier. Muchas gracias por la invitación. Espero que esté bien todo el Ecuador y principalmente nuestra querida Alma Máster, la Universidad Católica, donde me formé y desde ahí pude tener educación de valores, de ética y de transparencia para poder estar ahora en las funciones que hemos cumplido en nuestra carrera como ministro de Salud, como gobernador y ahora como asambleísta. Señor ministro, señor asambleísta, siempre bienvenido a su Alma Máster. Empezamos con el desarrollo de la entrevista. Son 100 días de la gestión de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte. En este caso, usted, ¿cómo puede resumir la gestión y principalmente el compromiso de trabajo desde la Asamblea Nacional? Bueno, 100 días de trabajo y ya hemos dado una ley importante al país, que es la ley de salud mental, en donde es muy necesario, teniendo en cuenta que existen cifras muy altas de suicidio y también afectación en los diferentes lugares, en donde muchas personas tienen problemas psiquiátricos, demencia, además también problemas de salud laboral y que realmente esta ley, junto con otra ley que aunque no se trató en la comisión, pero participamos nosotros en la Comisión de Trabajadores y Seguro Social, y ya está aprobada la ley de salud, pero la ley laboral y el acoso laboral en las diferentes entidades de trabajo, creo que es un mecanismo en donde vamos a prevenir algunos problemas. Ayer nos reunimos con algunos médicos aquí de Quito, estoy aquí en Quito todavía, y que todavía existen diferentes funcionarios, trabajadores y además también directores de diferentes áreas que están dándole seguimiento y un acoso laboral y que una doctora ya tiene cerca de 40 años, dos bebés, especialista y subespecialista en genética, le dieron un seguimiento total que le inducieron a que este profesional médico tome altas dosis de medicamento que quería suicidarse. Imagínense lo que pasa, y realmente no solamente a jóvenes, lo que conlleva directamente a los diferentes seguimientos o el acoso laboral. ¿Qué más hemos hecho en la comisión? Estamos tratando la ley de deporte y de opaje, vamos a trabajar también en la ley de lo que es enfermedades crónicas raras, huérfanas, y esto también detalla en lo que es la ley de cuidados paliativos. Estamos, ayer unificamos la ley de prevención del casi cérvico uterino y el control preventivo de BPH, que son el vivo papiloma humano. Hemos avanzado en diferentes actividades de fiscalización en el tema del ARSA y también con el tema de contaminación de plomo, que es nuestra lucha en este momento. Doctor Salinas, a propósito de lo que menciona de esta contaminación de plomo, hace pocos días, de hecho, se conoció que la Comisión de Derecho a la Salud y Deporte va a fiscalizar incluso y también va a emitir un informe sobre la contaminación de plomo en el país, pero ustedes durante este proceso ya han logrado determinar cuántos productos en sí fueron contaminados y principalmente quiénes son los responsables, doctor Salinas. Bueno, en lo que hemos avanzado, hay que ser claro, lento, pero realmente se ha avanzado porque el tema de la Comisión de Salud, hay muchas aristas y hay que ser claro, el presidente de la Comisión es gobernista, por lo tanto, en la actualidad sí vemos y observamos de pronto que están un poco dando un paso de tortuga para poder darle tiempo a la autoridad competente de darnos la información. Pero nosotros la semana pasada pedimos una resolución en donde cerca de 85 asambleístas del pleno se aprobó una resolución de cambio de orden del día propuesta por Camilo Salinas, mi persona, en donde se exhorta el presidente a declarar una emergencia sanitaria por la contaminación no solamente de plomo, de metal espesado en todo el país, se exhorta también a la Comisión a fiscalizar, es decir, ya los asambleístas del pleno, 82 asambleístas que aprobaron esta resolución en Yoconda, se solicita a la Comisión que inclusive estoy yo, pero una golondrina a veces no hace milagros, pero tratamos de hacer toda la estrategia legislativa para que puedan fiscalizar y finalmente algo que tiene que ser el pueblo ecuatoriano, en esta resolución que ya está firmada, se pide al ministro de Salud que vaya a comparecer en el pleno de la Asamblea, sería el primer ministro de Salud que vaya a comparecer en el pleno de la Asamblea a que nos informe cómo avanza el tema de identificar los alimentos contaminados, no solamente con plomo, metales pesados, y cómo avanza la investigación en seres humanos, porque en la PUSE, en la Pontífica Universidad Católica de Guayaquil, perdón, de Quito, aquí en Quito, solamente los 13 trabajadores que tienen ellos en el laboratorio se hicieron un muestreo solamente para ver cómo está el plomo en su sangre, de los 13, 11 salieron con plomo alterado, es decir, más de 5 microgramos por decilitro, es decir, tienen plomo en sangre, por lo tanto, si así tenemos esta población tan pequeña, cómo está a todo el Ecuador. Doctor, de hecho, usted menciona esta convocatoria al ministro de Salud, Franklin Encalada, porque también es importante que no se siga jugando con la salud de los ecuatorianos. Lo principal es de que este gobierno tome los correctivos y principalmente tome medidas para que esto no vuelva a suceder, y también esto le salpica a la ARCSA, que realmente cumplan con sus obligaciones, doctor Salinas. Recuerda, mire lo que le voy a decir, y creo que no entienden la complicación que puede hacer esto si lo toman mucho a la ligera. Hay que ser claro y enfático, estamos contaminados de plomo en todo el país. Si solamente el FDA, que es una agencia internacional, identificó un producto del Ecuador que fue contaminado por canela, ellos investigaron en 47 estados, en Estados Unidos, y pudieron identificar 428 personas contaminadas. Ahora último, un niño de 3 años en donde ya tenía una alteración hematológica. Estamos con plomos en los alimentos. Sí, aquí hasta el momento hemos encontrado 7 a 8 casos de alimentos con plomo, y alimentos de gran consumo, como por ejemplo la pasta de tomate gustadina, que todos consumimos, la marcelo, embutidos. Imagínense, Yoconda, si es que solamente un producto en Estados Unidos se investigó 47 países y pueden identificar muchos casos. Aquí con 6 casos, y que no sabemos cuántos más, porque sí sabe lo que hace el ARSA con el gerente ejecutivo que está actualmente, el señor Sánchez. Hace, como no tienen laboratorio, no tienen máquina, ya le salieron falsos positivos días pasados, dicho por él. ¿Qué hace? Le dice, por ejemplo, a una empresa. Vamos a un ejemplo a usted. Un ejemplo, Yoconda. Usted, Yoconda, es dueña de un alimento procesado que fabrica tomate. Entonces tenga la bondad, vaya usted a pagar en un laboratorio privado que está acreditado y usted cancele para que le den el resultado. O sea, le damos al ratón el queso para que vaya a transportar a otra casa. Imagínense, eso es lo que estamos haciendo. Entonces no sabemos cuál es el resultado, cuál va a ser el grado de contaminación. Claro, y las grandes empresas que tienen grandes dineros van a tener que sobornar el producto laboratorio para que pueda decir que es negativo. Eso está pasando en el Ecuador. Por lo tanto, hay que llamar a una emergencia sanitaria porque estamos contaminados masivamente de metales pesados. Y no solamente en alimentos, también tenemos la contaminación por lo que son los mecheros en el oriente, por petróleo, por derrame de petróleo en el agua y además por la minería ilegal que estamos teniendo en diferentes partes. Hay que investigar mercurio, carne, arsénico y plomo. No lo han hecho, no lo van a hacer porque no les importa la salud del pueblo ecuatoriano. Doctor, créeme que cada vez que hacemos compras en casa y queremos escoger mayonesa y tantos elementos más que son básicos en nuestra cocina diaria, me la pienso, doctor. ¿Y qué pasa si este producto está contaminado o no? ¿Y qué consecuencias podría traer para los miembros de mi familia? Realmente ustedes deberían trabajar insistentemente en este tema porque no se puede jugar con la salud de los ecuatorianos. Además de la gestión que ustedes han realizado en estos 100 días, doctor Salinas, han realizado tres visitas a hospitales públicos, principalmente en Pichincha y también visitas a las instalaciones de la ARXA. Pero enfocémonos en los hospitales. ¿Cuál es la realidad actual de los hospitales públicos y principalmente del Seguro Social? ¿Por qué persiste el desabastecimiento, principalmente, doctor Salinas, de insumos médicos y esto a nivel público? Bueno, ¿qué sucede, Yoconda? Y se lo dije ayer al presidente del directorio, al señor Peña. Lamentablemente todavía siguen autoridades del peor gobierno de la historia, del anterior. Estas personas están administrando hospitales. Si no les importó hacer su trabajo en el gobierno que estuvo y el señor Lazo, ¿qué va a ellos a responsabilizarse en la actualidad? Por eso es que hay desabastecimiento en medicina. No hay la infraestructura. El quirófano es paralizado. No existen tomógrafos ni resonadores ni ecógrafos en funciones. Muchas personas van a los hospitales, como pasó, por ejemplo, este fin de semana con mi hijo de nueve años. Lo llevé al Seguro Social. No hay tomografía, me dice el doctor. No hay reactivos en laboratorio. No hay medicina. Y cuando yo ya dije, bueno, me lo llevo entonces a otro hospital en Guayaquil, porque estábamos en Bababoyo, tampoco voy a ambularse. Imagínense, entre todo eso, tuve que gastar yo cerca de 600, 700 dólares. Y realmente eso es duro. Para la persona pobre, la persona que no tiene, ¿qué va a pasar con esos seres humanos que no tienen cómo gastar? Disculpe, Meñoconda, estamos en un estado de emergencia, falta de compromiso, falta de sensibilidad en todo el sistema, tanto del Ministerio como el Seguro Social. Señor Peña tiene 76 días. Ok, pero se le advirtió el día de ayer. Cuidado, trabaje. No pensemos en el futuro, porque está pensando cómo el futuro va a estar financiado el Seguro Social. Le dije, el futuro sí, eso hágalo posterior. Piensen en el presente, lo que está pasando actualmente en el sistema de salud. Lo mismo se lo dije al Ministro de Salud, en diciembre cuando vino a comparecer, a mejores diferentes profesionales que están en las unidades de salud. No hizo caso, no le importó. Y mire cómo está pasando ahorita en estos momentos el sistema de salud. Deporable, directamente un sistema de salud en donde en la parte de seguridad nos están dando plomo, lamentablemente la inseguridad, y en la parte de salud nos están dando plomo en alimentos. Eso es lo que está pasando porque no existe un compromiso en salud pública, en prevención, en promoción, en intervención y vigilancia. Se ha incrementado inclusive hasta los casos de dengue, un 200% en la actualidad, porque no hay control vectorial. No están fumigando con deltametrina. No tienen cómo hacerlo porque han despedido a muchas personas por, entre comillas, mejorar el sistema de salud y bajar lo que son el presupuesto. Pero están sacando personal operativo que necesita el pueblo ecuatoriano para poder prevenir el tema de salud pública. Doctor Salinas, ustedes quizás han considerado pedir al presidente Novoa que declare el país en estado de emergencia sanitaria. Se lo pregunto por lo que usted ha expuesto, principalmente por el desabastecimiento de insumos médicos y también por la realidad del país, esto a nivel de salud. Yo cuando ya la hicimos, está la resolución, le voy a pasar por interno, la resolución donde ya está firmada por el secretario de la Asamblea y también la presidenta encargada. Esa resolución la hicimos nosotros la semana pasada. Aprobaron 82 asambleístas de todo el país en donde pedimos al presidente, el exhorto a invertir y también el exhorto a declarar en estado de emergencia sanitaria por la contaminación por metales pesados y que eso puede conllevar, no actualmente, al futuro, alteraciones hematológicas, cancerígenas y neurológicas. Y ya vemos ahorita, niño, usted vaya a soltar, yo conto, esperemos que no vayamos nunca, pero vaya a revisar o pregunte a personas que tienen, hay saturación de casos de cáncer en niños. Así es. Y eso es porque se da, no por el tema genético, es porque tenemos algo que está detonando, está incrementando los cánceres aquí en el país y que lo estamos viviendo actualmente con la contaminación de alimentos. Doctor Salinas, antes de finalizar, sí me gustaría conocer, y ante esta convocatoria o este pedido que ha realizado el presidente Novoa, ¿qué tiempo tiene que transcurrir para que el presidente dé el ejecútese o al menos lo reflexione y realmente, pues, considere que es importante declarar en estado de emergencia sanitaria al Ecuador? En 19 comparece el ministro de Salud en el pleno. Hay que escucharlo, hay que ver cuál es su respuesta. Si es que ha hecho una investigación de cómo está de metales pesados en sangre de los diferentes ciudadanos en el país, hay que ver cuál ha sido su protocolo, su norma, que yo le digo, yo no lo he visto. Ayer le preguntamos al otro subsistema de salud que es el Seguro Social, nos indicó que no tienen nada, no conocen nada, no le han dado orden, no le han dado disposiciones, no le han dado ningún tipo de protocolo para poder hacer captación. Bueno, si el otro subsistema en donde el Seguro Social es el segundo sistema de salud que atiende pacientes, no conoce nada. El ministerio nos dijo a nosotros que no tienen casos captados, estamos hablando que no han hecho investigación, no han hecho vigilancia y estamos ya en una emergencia sanitaria donde estamos siguiendo consumiendo plomo con canela contaminada o con otro tipo de metales pesados. El Agro Calidad informó que el arroz en diferentes partes del país tiene arsénico. Imagínese, un metal pesado que produce desnutrición infantil y alteraciones hematológicas en los glóbulos rojos. Imagínese, también determinó la PUSE, no sé si la Católica de Guayaquil tiene investigación, que diferentes pescados en el estómago de pescado encontraron mercurio. Entonces, estamos hablando que tenemos nosotros diferentes lugares del Ecuador contaminados con diferentes metales pesados que son mortales para el cuerpo humano. Imagínese, nos dicen que consumamos incluso pollo o incluso pescado porque son más sanos, pero vemos que también están contaminados. Doctor, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, Yoconda, gracias, estimados televidentes, un abrazo y espero que estén muy bien y estamos nosotros. Mientras estemos en la Asamblea de Yoconda, nosotros vamos a luchar para poder evidenciar lo que está pasando sin ánimo de polemizar, sino con el ánimo de poder prevenir la salud pública del pueblo ecuatoriano. Gracias al doctor Camilo Salinas, asambleísta por el Movimiento Construyendo.